Buenas tardes. En las últimas 24 horas hemos tenido poco cambio en las condiciones del tiempo, y como podemos observar en la imagen del satélite, Cuba y el municipio especial se encuentran bajo la débil influencia de las altas presiones oceánicas. Por lo que con estas condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo para la madrugada y la mañana es de temperaturas mínimas de 19 grados celsius hacia el interior y 21 grados celsius en zonas costeras. Estará soleada la mañana con escasas lluvias y los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En la tarde las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 30 y 31 grados celsius. Los vientos se mantendrán variables alternando con el régimen de grisas marinas y velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. El cielo estará parcialmente nublado con aisladas probabilidades para la ocurrencia de lluvias, principalmente hacia el oeste del territorio. La mar estará tranquila en todo el litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 38 minutos de la mañana y se pondrá a las 7 y 41 minutos de la tarde. La luna en fase creciente y las mareas altas ocurrirán a las 10 y 25 minutos de la mañana y a las 10 y 20 minutos de la noche. En resumen, tarde cálida con muy aisladas lluvias. Hasta aquí esta información, buenas tardes y hasta un próximo encuentro.